¡Suscríbete al canal! 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 Vale, es el ascensor como tal Vale, no recordaba esto chavales Ciertamente Podemos ir a diferentes plantas Y supongo que todas esas plantas Estarán todas esas zonas Que tenemos que enviarle electricidad Básicamente, suministro eléctrico Que hemos visto en ese puzzle Supongo Vale, creo que en el anterior capítulo Donde enfrentamos al Proto Tyrant Estábamos en el nivel 3 Y elegimos estar en el nivel 4 Que es este en el que estábamos ahora Por supuesto Vamos a intentar ir al nivel 1 A ver que sucede Vamos a intentar explorar esto con calma Para ver Que podemos hacernos Además de ese puzzle Vamos a ver como se nos da esto A ver que conseguimos por aquí Amigo, fíjate tú Mira tú por donde chavales A donde hemos regresado Loco Al principio Bueno, casi al principio de todo Al principio de esta zona Digamos Esto es como Digamos un atajo ¿No? Por aquí podríamos ir de nuevo A la pseudo mansión Al vestíbulo Donde comenzamos todo Básicamente Como veis Donde se estrelló el tren Por aquí Como digo Podríamos ir a esa zona Y en realidad No tendríamos que regresarnos Con el tranvía Así sería mucho más fácil De volvernos Por supuesto Y recoger las cosas Que hemos recogido ya Básicamente O sea Si que podíamos volver Bueno Ya desde el capítulo anterior Estaba claro Pero además podemos volver Más rápido Por este atajo Y es increíble Que todavía esto Este incendiándose Vale Vamos a intentar Ir al nivel 2 Pero esto tiene Toda la pinta De que van a ser Puros atajos Esto va a ser Para conectar zona Digamos Básicamente Al parecer Vale Excepto esto Esto si que es nuevo Y tenemos más munición De pistola Y cuidado Que hay bichos La cuestión Como digo No tenemos munición O munición De bajo rango Digamos Como pistola O escopeta Para enfrentarnos A zombies Por ejemplo Que al parecer Son zombies Los que tenemos aquí Y no quiero gastar Evidentemente Munición de magnum Ni de lanzagranadas Que además Tenemos poquitas En zombies Sabéis Por lo cual Estamos en grandes Aprietos En grandes Y muy grandes Gigantescos Aprietos Por lo menos Nos dan más munición De magnum Vale Vamos a intentar Combinarla Vale Máximo 8 Podemos llevar En el cargador Bueno saberlo Bueno saberlo Vale Esto parece Importante Este enchufe Aquí Vale Las cajas de cartón Están llenas de materiales De desecho Como siempre No hay nada Que resulte muy útil Como siempre No cuando no Vale Son hunters No me jodas Ya los he escuchado Ese escalofriante Aterrador sonido Que hacen chavales Ahora que si nos ven Nos van a matar Igual Por algo Nos daban La munición De magnum Por algo La cuestión Será solo uno O serán varios Vale Por ahora es uno Hostias Que susto Chaval Madre mía No me esperaba Que rápidamente Se abalanzara Sobre mi Creo que Joder Ni me ha visto Y ya se me ha lanzado Encima Por lo cual Inevitablemente Vamos a tener que usar La magnum Queramos o no Si no queremos morir Evidentemente Si no queremos Que nos hagan daño Y también malgastar O gastar De por si Ese spray Importantísimo De curación Spray de primeros auxilios Básicamente La curación Aquí es como el oro Digamos En nuestra realidad El oro O las joyas O los diamantes Básicamente Ya me entendéis Vale Llevamos la magnum Difícil de encontrar Y una vez Lo consigues Vale Estás muerto Con una bala De magnum Muertísimo O sea Yo creo que Basta una sola Bala de magnum Para matar Estos bichos O cualquiera Ese cuando Por supuesto A los jefes Como el tyrant O el proto tyrant Vale Nos dan más munición De pistola Me gusta Eso me encanta El gran problema Chavales Es que no tenemos La pistola Joder ¿Por qué no me dan Munición de lanzagranadas? Vale No sé si coger esto Igual la vamos a coger Por no dejarla ahí Porque nos va a ocupar Todo el espacio Esta vez son 15 balas Claro No siempre Nos iban a dar 30 ¿Verdad? Sería demasiado Pedir Y si tenemos El espacio lleno Después obviamente No podemos coger Cosas seguramente Más importantes Como estamos acostumbrados Aquí Por ejemplo Chavales Como veis Algo muy extraño Algo que parece Increíble ¿No? Algo que no te lo puedes creer Que te den En este juego Como son las curaciones Más que nada Las plantas verdes Porque las plantas rojas Y las azules Si que te la dan A por montón Cuando tú quieras Te las dan Pero las verdes Tienes que suplicar Básicamente Arrodillarte Ante el juego Implorarle Que te den Una planta verde Solo una Es decir Ni siquiera una La mitad de una O sea Tardan 100.000 años Para poder darte Curaciones Aquí Imaginaos Un spray De primeros auxilios O sea Yo creo que este Ha sido el segundo Spray Que nos han dado En todo el juego El segundo O el tercero Más de tres Olvídate No nos han dado Más de tres Vale Como digo No hay espacio Vamos a recargar De nuevo La macron Ya sabemos Que aquí vale más Cominar las plantas Y usarlas Para que te cure Toda la vida En el momento En que estés en peligro Si que hay que gestionar Muy bien El tema del inventario Sobre todo El tema de las curaciones Loco Porque si estás En atención Nada más Y usas Una planta verde No te va a curar Hasta estar en bien O en verde Te va a curar Un mínimo De la vida Y vas a quedar En atención igual Por lo cual No tiene sentido Estás desaprovechando Básicamente La planta verde Por lo cual Lo más importante O lo conveniente O lo más conveniente O lo realmente ideal Lo que debería hacer En este juego Es que combines Las plantas Verdes Con las rojas Las azules No porque sería lo mismo Solo a menos Que estés envenenado Cosa que Por ahora No ha sucedido En este juego No sé si es porque He tenido suerte Que no creo O porque por ahora No han sacado Bichos venenosos O que se yo Lo cierto es que No nos han envenenado Por ahora Lo cual es rarísimo Pero Lo importante aquí Es combinar La planta verde Con la roja Y usarla En el momento En que estés En peligro Regla general Regla no escrita En los Resident Evil Pero más que nada En este Resident Evil Zero Vale Por lo cual Vamos a dejar Por ahora Igual me voy a regresar A la zona segura Y dejar El spray Y la munición De pistola Y coger Estas dos plantas Pero por ahora Vamos a ir así Vale La puerta Se ha abierto Lo cual Quiere decir Que vamos a conectar Zona seguramente La cuestión es ¿Cuál será esa zona? Vamos a averiguarlo ¿Será en la mansión O en la pseudo mansión En la cual estábamos O en los laboratorios Anteriores Amigo ya Vale Aquí conectamos Con el tranvía Precisamente Donde habíamos dejado Diferentes cosas Según recuerdo Vale De nuevo en el ascensor Ya hemos revisado El piso 1 Que básicamente Es donde se estrelló El tren Este piso 2 Que ya hemos explorado Y que recordemos Que necesitamos recoger Esas plantas curativas Importantes En el nivel 3 fue donde Enfrentamos Al Tyrant Pero de todas maneras Vamos a revisar De nuevo Vamos a intentar Revisar Revisar Como la palabra Lo indica Todo de nuevo Para así comprobar Y descartar Que nos hemos dejado Cualquier cosa En el camino Para ver si Hemos explorado Todo Como debe ser Vale Precisamente Aquí hemos enfrentado Al Hostias Obviamente Chavales Esto estaba Cerrado Y hemos dejado Obviamente Al Tyrant Aquí Y como ya Lo presuponía Como era evidente Y como era Obvio De imaginar De pensar Obviamente El proto Tyrant O el Tyrant Como queráis No iba a estar Muerto Era demasiado fácil Lógicamente Aunque ciertamente Fue difícil En comparación Por lo menos Al Tyrant Que vimos En el primer juego Derrotarlo Pero Era obvio Que no iba a ser El único enfrentamiento Por lo cual Mal rollo Vale Regresamos Al piso 4 Donde estábamos En un principio En este capítulo Vale Pero no recordaba Que por aquí Podríamos ir también El ascensor No funciona Vale Lógicamente Porque no hay electricidad Vamos a intentar Hacer este puzzle Por ahora Y no hemos conseguido Algún tipo de pista Para poder hacer Este puzzle Por lo cual Esto se va a hacer Como la mayoría De los puzzles Por intuición Y más que nada Por seguir patrones ¿No? Al parecer O adivinando Básicamente Como es la mayoría De los casos Si no todos los casos En mi caso Adivinando Y seguramente Eso Obviamente No va a ser suficiente Como ya hemos comprobado En todos los puzzles De este juego Vamos a intentar E encontrarle significado A este minimapa Que tenemos Con las rayas blancas Que conectan Cada bombillo rojo ¿No? Y que conecta Con cada zona Que tenemos En esas leyendas A la derecha Y a la izquierda Esto sería Como un laberinto O algo por el estilo En el cual Tendríamos que seguir Un patrón ¿Verdad? O un orden concreto Al parecer Vamos a intentar Pulsar este primero A ver que sucede Vale Conectamos Casi en su totalidad La zona izquierda Solo faltarían Cuatro puntos Los tres de abajo Y el único Que está arriba ¿No? Vale chavales Vamos a intentar Hacer lo mismo Del otro lado Del lado derecho O sea En la misma esquina Pero del lado derecho A ver que sucede Vale Básicamente Casi Ha sucedido Lo mismo Que en el lado izquierdo Solo que esta vez De este lado Se ha encendido El bombillo De la parte de arriba De todas formas Vamos a intentar Ahora Darle Al que está aquí arriba A ver que sucede Vale Obviamente No iba a funcionar Vale Nuestro objetivo Por supuesto Es encender Todos los bombillos O mejor dicho Pasar de rojo A verde Todos los bombillos Por lo cual Hay que fijarse Muy bien Que bombillos Se encienden Al momento De que encendemos Uno ¿No? De esos bombillos Yo creo que esa Va a ser la clave Vale Vamos a intentar Pulsar este Al azar Vale Ahí encendemos Los de abajo Que hasta ahora No se habían encendido Ciertamente Ahora Ahora si encendemos Este O este A ver Vale No encendemos El de la esquina Mal hecho Vale Aquí encendemos Una buena cantidad De bombillos Nos faltaron Solo tres Creo que nos Estamos acercando Sin saberlo Vale Vamos a intentar Pulsar En vez de este Que habíamos Encendido Antes Este A ver Vale Aquí nos faltó El de abajo Eso no puede Pasar Que nos falte Uno en la parte De abajo Y otro en la parte De arriba Porque si queremos Encenderlos Todos Pues vamos a tener Que darle Directamente A ese botón Y obviamente No se va a encender El de arriba El que falta Arriba Así igual Le demos Al de arriba Tampoco Se va a encender El de abajo Pero como ya Le dimos No hay nada Que hacer Hay que volverlo A intentar Vale A ver Si encendemos Este Vale Si encendemos Este Joder Casi Casi Porque nos ha faltado Solo uno Esa ha sido buena Nos ha faltado Solo uno Vamos de nuevo Vamos a pulsar El mismo botón Que antes Que creo Que fue este ¿No? Si Vale Antes le dimos A este Creo Vamos a darle No Es que aquí Si le doy aquí Van a quedar Encendidos Los de abajo Vamos a darle A este De una vez Vale Ahora con un botón Tendríamos que Encender Estos que faltan Pero no creo A ver Si chavales Lo hemos logrado Vale Ahora que lo hemos hecho Es mucho más fácil De lo que pensaba Ciertamente Si había que seguir Un patrón No muy complicado Ahora que lo vemos Ahora que lo hemos hecho Obviamente No parece complicado Lo importante Es que lo hemos hecho Chavales Un puzzle más Que no he tenido Que ver Una guía Para poder resolverlo Y eso me llena De orgullo Felicidad Y alegría Vale Al parecer Se ha restaurado El suministro Eléctrico Lógicamente Pareciera que esto Estuviera de día Pero nada más Lejos de la realidad Ojalá Estuviéramos de día Ojalá Estuviéramos de día Pero no Chavales Vale Entonces Ahora si Podríamos ir Por este ascensor La cuestión Estamos en atención Importante Recordarlo No tenemos munición Digo No tenemos pistola Por lo cual Sería tontería Llevar Esa munición De pistola Solo tenemos De magnum Vale Igual Antes que nada Vamos a ir A esa zona Ahora si A recoger Esas plantas curativas Ahora que tenemos Este espacio Y así No se nos olvida Después Porque si vamos A esa zona Seguramente O se nos olvida O vamos a tener Que enfrentar Algún bicharraco O algunos Bicharracos De nuevo Y pues Nos van a matar Aunque eso ya Sería normal Y lógico En este juego Vale La cuestión Que creo Que era en el nivel Dos ¿No? Creo Igual me equivoco Vale Efectivamente Era aquí Espero que ahora No me pongan Enemigos O sea No me pusieron Anteriormente Sería el colmo Que me pusieran Enemigos ahora ¿Sabéis? Aunque sería Lógico En este juego Ya sabéis Que cuando logras Cuando logras Algo importante En el juego O avanzas En el juego Pues te empiezan A sacar Enemigos Vale Vamos a combinar Estas dos plantas Y no la vamos a usar Por ahora Sino hasta cuando Estemos en peligro Ya sabéis Hay que gestionar Lo máximo posible Y muy bien El inventario Sobre todo Las curaciones Chavales Las curaciones Que nos dan Una cada milenio ¿Sabéis? Cada cien mil años Nos dan Una curación Por lo cual Obviamente Es necesario Tener que gestionar Lo máximo posible Y de la mejor manera Las curaciones Chavales Más que nada Saberlas utilizar Y saberlas En que momento Utilizarlas Muy importante En este juego Para que lo tengáis En cuenta Al momento De jugar De jugar Si es que No lo habéis Jugado Todavía Y ciertamente Chavales En estos días Ya se ha confirmado O casi confirmado Que están trabajando Están desarrollando Ya un remake Del Resident Evil Zero Cosa que ya había dicho En los capítulos anteriores Que ciertamente Ostias Vale Pensé que se había Buggeado el juego Por un momento Y ciertamente Pensé Que iríamos Hacia arriba En serio Chavales En serio Nos van a poner Zombies Bueno Era lógico Pero Joder Por algo Nos daban Munición De pistola Pero claro Es que no tenemos Pistola Y creo que Billy Tiene nuestra Pistola O igual Hemos dejado La pistola En la zona Segura Por lo cual Vamos a regresarnos A esa zona Segura Aprovechando De que Conectamos Esa zona Con el ascensor Era en el piso 2 Lo siento Chavales Por estar aquí Perdiendo Mucho más tiempo Pero ya deberían Estar acostumbrados Al igual que yo A que en este juego Pierda mucho el tiempo Hay que tomárselo Con mucha paciencia Este juego Yo me lo tomo Con mucha paciencia Aunque te colme La paciencia Este juego La mayoría de las veces Aunque te saque De quicio Casi En la totalidad De las veces Este juego Ya seguramente Cualquier otro Hubiera terminado Este juego En 10 capítulos O mucho menos Pero Esos son los otros Este soy yo Y este es el tiempo Que me toma Chavales Así son las cosas Así es mi forma De jugar Y me gusta Sabéis Vale Pues cogemos La pistola Porque si Vale Dije la pistola Chaval Pero es lógico Que cojas Otra cosa Que no quiero Eso ya lo hemos visto Desde un principio Vale Porque si intento Hacer las cosas Rápido Me van a salir Peor Como casi siempre Sucede En todos los juegos O en general En la vida Básicamente Más munición De pistola Las cogemos Por algo Nos están dando Un montón De munición De pistola Y hemos comprobado Por qué Verdad En el capítulo Penúltimo O antepenúltimo Había mencionado Que me gustaría Que sacaran Un remake Un remake Del Zero Porque se lo merece Y además Lo necesita Por todas las fallas Técnicas Y de mecánicas Que tiene Este juego Se ha confirmado Que están ya Trabajando Ya están Desarrollando Vale Que nivel era El 4 No Ya están trabajando Ya están en desarrollo Ya no solo El Resident Evil Zero Remake Sino también El que todos O el que la gran mayoría Había pedido Desde un principio Que es el Code Veronica Ese juego No lo jugué nunca El original Así como nunca había jugado Este Resident Evil Zero Pero ciertamente Es uno de los juegos O es el más querido De todos los fans De la saga De Resident Evil Es el Code Veronica Pero ciertamente Me encantaría Jugarlo El remake La verdad No tengo ahora Posibilidades De jugar el original Aunque me gustaría Pero más que nada Tengo pensado No jugar Ese remake Que van a sacar Y que han confirmado O casi confirmado Que ya está en desarrollo Igual como digo Que el Resident Evil Zero Que lo merece Por la historia Porque es uno De los clásicos Olvidados O que la gente No lo tuvo mucho En cuenta Y que además Sobre todo Más que nada Por las fallas técnicas Como digo Y de mecánicas Que tiene Más que nada Por eso Vale Ahora si A darle A darle con Hostias Pues nos va a convenir Mejor Con la Magnum No no Hay que aprovechar Todas estas balas De pistola Que nos dan Chavales La cuestión Vendrán hasta aquí Porque si no Subo Vale Se regresan Al parecer Eso es bueno Porque si no Subía Subía De una Vale Le hemos volado El cráneo A uno O a dos En realidad No tengo idea Vale Todavía sigue Uno en pie Al parecer Lo escucho No sé Si le estoy dando Me da miedo Acercarme Porque seguramente Me van a morder A ver Vale Se ha quedado Ahí bugueado Y son dos Vale Hemos tumbado A ese Y hemos tumbado Al otro Vale Se ha levantado Otra vez Pero será desgraciado Pero será desgraciado Vale Al parecer Si hemos matado Esta vez Ya A los tres Y a uno Le hemos volado El cráneo Según He oído No estoy seguro Porque no lo he visto Pero como ha sonado Ya sabéis Ese sonido Típico De explosión De cráneo Tenemos más botellas Vacías Genial Porque tenemos Gran cantidad De De bidones De gasolina Bueno Tenemos dos Y si nos dan botellas Es por algo Es porque seguramente Nos van a soltar Aquí ya Hombres plastilinas De nuevo Joder No me lo puedo creer O sea Ha pasado Que Tres Cuatro Minutos O más Pero de zona A zona Básicamente No ha pasado Ni dos minutos Y ya nos han dado Más curaciones Lo cual Significa Algo bueno Por un lado Pero por otro lado Significa algo malo Como ya sabemos Pues es evidente Que nos van a soltar Algún bicharraco Y cuidado Si algún boss Otro boss Con el prototirant Que es lo más seguro O es lo más probable Que suceda El problema Es que no tenemos Espacio Como siempre No se si dejar El lanzagranadas Lo voy a dejar aquí Porque no quiero Regresarme a esa zona Y perder más tiempo Chavales Igual me arrepiento Dejándolo aquí Sabéis Pero vamos a coger esto Vamos a combinarlo Obviamente Vale Vamos a ver Esa botella ahí Porque igual Ahora no nos sirve De mucho Seguramente aquí Nos van a soltar Algún bicharraco O más hombres plastilinas Que son los miniboss ¿No? De este juego O un boss Como tal ¿Sabéis? ¿Ya veis? Estaba más que claro Chavales Clarísimo Por lo cual Viéndolo visto Chavales Creo que es más Que necesario Regresarnos A esa zona Además No es que estemos Muy lejos Que digamos Pero igual Es perder el tiempo ¿Verdad? Pero es necesario El juego Te obliga A esto Chavales Vamos a dejar Esta combinación De plantas Por ahora Ya que tenemos Una Vamos a coger Este bidón De gasolina Y lo vamos a combinar Con las botellas vacías Que nos darán Solo para 13 Porque el bidón De gasolina Tiene para 6 Pero solo Tenemos 3 botellas Así que dejamos Este bidón Por ahora De nuevo Vamos a atacarlo De una vez Con los cocteles Molotov Vale Vamos así El problema Son los planos Chavales Otro problema De este juego Bueno Y de los problemas Y de los juegos clásicos Digamos Son los planos Y la cámara Vale 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 Hostias Hasta luego Hostias Hostias No tiene manillar Genial Magnífico Hay un agujero Cuadrado En la puerta Otro puzzle Más Seguramente Vamos a tener Que hacer Algo similar Que con la otra Puerta De la otra zona Que teníamos Que poner Una combinación Estilo Caja fuerte La cuestión Me va a matar Porque ya me ha hecho Daño Seguramente Estamos en peligro Ya Hasta luego Por lo menos Podemos abrir Esta puerta Puerta mítica Diseño mítico Que me hace Recordar Al Resident Evil 3 Original Hostias Vale Por lo menos Son zombies Por lo menos Y no sé Si es solo uno No creo Que sea solo uno Y tenemos más botellas Para más Cocteles Molotov Cog esto rápido Varias botellas De licor fuerte Casi todas Están vacías Precisamente Queremos coger La vacía Esta Por favor Gracias Es usted Muy amable Por morirse Las bolas Están a mitad Del juego Esto me hace Recordar Al puzzle Del primer juego Y espero Que no sea Un puzzle Por favor Es como Si alguien Hubiera dejado Una partida Medias Vale Vale Tenemos aquí Un mapa Que no había visto Vale Plano De la planta De residuos Bueno Saberlo Donde estamos Pero si no sé Si esto sea Una referencia Al primer juego A esa zona Del bar Precisamente Estamos en un bar También Y también Al bar Que vimos En el Resident Evil 3 Original Y que lamentablemente No pudimos ver Sino Por encimita No en esa cinemática En el Resident Evil 3 Remake Lamentablemente Vale Pinball Me gusta bastante Este juego El pinball Este pinball Es totalmente Diferente a cualquier otro Por desgracia Está roto Me voy a quedar Con las ganas De probarlo Pues yo si estuviera Ahí en tu lugar Rebeca Diría lo mismo Y dice que es un Pinball raro Bueno Obviamente es raro Porque estamos En Resident Evil Todo aquí es raro Hasta la cosa Más común O que pueda parecer Más común O menos rara Del planeta Es rarísimo Aquí por cojones Vale Ah amigo Esto me recuerda Un montón Si no Bastantísimo Al primer juego A las minas Del primer juego O sea Podría decir Incluso Que estamos En las mismas Minas Del primer juego Pero obviamente No lo creo No lo creo Porque sabemos Que Rebeca La conseguimos En el primer juego Con Chris Ya en la mansión Sabéis Mucho antes De De llegar A las minas O igual Son las minas Solo que Rebeca Ha llegado A este sitio Primero Que la mansión Sabéis Que también Puede ser Y ahí tenemos Una tarjeta Chavales Tarjeta Que ahora No recuerdo En donde Podríamos Usarla Vale Más plantas Chavales Esto es increíble Esto es algo Surreal O sea No es que nos dan Una sola planta verde O ya una sola planta roja Como casi siempre En el juego No Nos dan cada vez Una planta verde Y una planta roja O sea Para combinarlas O sea Sabiendas Que nos van a poner Más enemigos Más voces Seguramente Que nos van a hacer daño Bastante Bastantísimo Para que nos den En un periodo de tiempo Muy corto Ya tres Combinaciones de plantas No dos No una Tres Y seguramente No nos va a durar Nada Obviamente No tenemos espacio Para esas hierbas Por lo cual Avanzamos Y tenemos Una manivela Chavales Si hemos visto Una tarjeta Una manivela Tenemos más munición De escopeta No tenemos la escopeta Aquí Sino en la otra Zona segura De la fábrica Madre mía Nos están dando Un montón de cosas Y seguimos Avanzando en el juego Y esto se ve Obviamente Un puzzle brutal Es más que claro Que esto va a ser Un puzzle Ostias Un puzzle Laberinto Así como el que vimos Antes Donde nos salieron Hunters Y seguramente Esta no va a ser La excepción Va a ser Otro puzzle Laberinto Y van a haber Hunters O peor Hombres Plastilina O igual Un boss Quien sabe Y lo malo Es que no tenemos Aquí a Billy Para que nos ayude Como en la mayoría De los casos O estos tipos De puzzles Que tenemos que contar Con los dos personajes Vamos a intentar Ir por aquí Que seguramente Va a ser Una mala idea Me preocupa Porque estamos Dejando Como digo Un montón De cosas Atrás Ostias Y más Sandijuelas De estas Joder Vale Al parecer Por lo menos Están concentradas Ahí comiendo No sé qué Y las podemos aplastar A excepción De estas dos Que están Al parecer No están Al alcance De los pies De Rebecca Pero esto Está lleno No lo siguiente Está repleto Chavales Tenemos aquí Una invasión Y obviamente Estos rastros Los dejan Los hombres Plastilina Vale Reservoirs Lo que nos decía Básicamente Ese puzzle ¿No? Donde hemos encendido Donde hemos suministrado ¿No? Esa electricidad Básicamente Mal rollo ¿Eh? Mal rollo Carga Estos cocteles Molotov Ahora ¿Eh? Por favor Aquí van a haber Hombres Plastilinas Quieras o no Y no va a ser Uno Ni dos Van a ser Bastante Seguramente Con la cantidad De curación Y munición Que nos están dando Ostias Chavales Vale A lo mejor Teníamos que venir Aquí primero Precisamente Para poder hacer Ese puzzle En un laberinto Que tenemos ahí Pero esto No va a ser Tan fácil Como parece O igual No ¿Qué ha pasado? Más problemas Como era lógico Madre mía Chavales Esto ya parece Outlast Loco ¿Qué dices? Esto ya parece Outlast Chaval Poco de muertos Ostias Esto me recuerda Un montón A Outlast 1 Chavales Ya sabéis Tenéis Tenéis Ese gameplay Ahí En mi canal Para que lo veáis Si no lo habéis visto Esa zona Bueno En realidad Son varias zonas En las que Encontramos Muertos De este estilo No esqueletos Sino cuerpos Ya putrefactos Y ahora Estamos viendo Esta zona Que no sé Si es más Mal rollera Por el tema De los esqueletos Ciertamente Es muy mal rollera Pero no sé Si más Que la de Loat ¿La sabéis? Madre mía Aquí desechaban A todos los sujetos De experimentos Serán desgraciados Que hijos De su madre ¿No chavales? O sea Cuando pensamos Que habíamos visto Todo Pues no chavales Esto se torna Un más turbio Más oscuro Más espeluznante Hasta ahora Me está pareciendo Un juego Mucho más oscuro Y serio Que ya de por si Los juegos originales En general De Resident Evil Son oscuros Y serios Pero este En particular Me está pareciendo Mucho más oscuro Mucho más turbio Por todo lo que Estamos descubriendo Y encontrando Como este tipo De escenarios Muertos Ya esqueletos De este tipo En estas zonas Acumulados Básicamente Por los experimentos Hechos Por Umbrella Chavales Madre mía ¿No? Y esto por supuesto Me hace querer Aún más Un remake De este juego Por si fuera poco Vale Al parecer Aquí hay unas escaleras Pero no podemos Bajar por ellas Vale Esto estará cerrado Está cerrada Por el otro lado Vale Podríamos conectar Zona Cuando estemos Del otro lado Evidentemente Pensaba que Podríamos aquí Usar la tarjeta Por este panel Que tenemos ahí Pero como vemos No es así Chavales Por lo cual Hemos rescatado Por fin A Billy Y pues ya Con Billy Si que podríamos Hacer O intentar Hacer este puzzle Vale Pero primero Que nada Chavales Ciertamente Billy Puede coger Esta munición De escopeta Ya que se lutea Con la que ya Tienen el inventario Vale Así nos hacemos Más espacio O ocupamos Menos espacio Vale La munición De Magnum Vamos a intercambiarla Por la vida Y vamos a curar Al señor Billy Ahora estamos en bien El si que la necesitaba Chavales Vale Podríamos con Billy Intentar coger Esa manivela De que tiene Un espacio libre Pero la cuestión Es que vamos a tener Que hacer Un puzzle Lógicamente Aquí con el señor Billy O sea Con los dos Quiero decir Vamos a intentar Bajar Que seguramente Aquí Como en el anterior Puzzle Nos van a poner Enemigos Y seguramente Van a ser De los chungos Hunters Hostias Que susto Chaval En serio No me esperaba Obviamente Que Rebecca Me siguiera Y me he dado Un susto De muerte Chavales Pensaba Que era un Hunter Loco U otro enemigo Vale Vamos a tener Que hacer Puzzles De cajitas Ahora En serio Vale La cuestión Es que quiero Que Rebecca No me estorbe Y que me espere Arriba Evidentemente Así que La vamos a poner En modo solo Y vamos a subir Y vamos a subir Con Rebecca Lista Para interactuar Con ese panel Que tenemos Ahí Que seguramente Va a ser Para abrir Esas rejas Que tenemos Ahí Lógicamente Así como En el puzzle Anterior S Derecha Derecha Vale Obviamente Están vacíos Y si Los llenamos Ahí Con Billy Va a morir Creo que Es lógico Igual Vamos a darle A rotar Derecha A ver Que sucede Vale Lo que imaginaba Vale Pero pensaba Que podían Mover Las cajas Vale Vamos a A subir Con Billy Porque esto Se va a llenar De agua Seguramente Y Billy Se va a ahogar Y no queremos Eso Así que No quiero Cagarla Y que se muera Billy Sabéis Yo creo Que eso va a ser Obviamente Que las cajas Precisamente Se eleven Pero claro Tenemos que hacer Un puente Básicamente Así como hicimos En el primer juego En esa zona De la piscina De la pecera Donde estaban Esos tiburones Pues aquí va a ser Igual O similar Esto va a ser Un poco Complicado Lo siguiente Creo que Sé lo que hay que hacer La cuestión Es que no estoy Muy claro De como hacerlo Vamos a vaciarlo De nuevo Hay que mover Las cajas Primero Evidentemente Y vamos a moverla Con Billy Por supuesto Ya que él Tiene la fuerza Y Rebecca No podría Porque no tiene Tanta fuerza Como Billy Para mover Las cajas Ya es una niña Muy Digamos Muy frágil En ese sentido Pero muy fuerte En otros sentidos Además de muy inteligente Por supuesto Vale Entonces Creo que la he cagado Porque igual Igual no teníamos Que haber movido Esa caja Ahí Creo que la hemos cagado Bueno La he cagado Creo que tenemos Que habernos Subido Hacia este hueco Y moverla Hacia el otro lado Creo que vamos A tener que Reiniciar esto De nuevo En serio Vale Lo que quería Hacer aquí Era mover O sea Venir aquí A ver Esta la podemos Mover Podríamos mover Esta Si yo creo Que es fácil Ahora Sería Subirnos Aquí Y que Rebeca Mueva La reja Hacia la izquierda Como hicimos Antes No Hacia la derecha Quiero decir Disculpad Hacia la derecha Vale Vamos primero A mover Esta Hacia Ese sitio Vale Aunque ese hueco Tiene algo Que ver Porque ahí Seguramente Podríamos poner Alguna caja O igual Es imaginación Mía Ah pues Si chavales Si encaja Ah Claro Esta no se va A elevar Como las de madera Entiendo Tiene que ser La de madera Si o si Pues la hemos Calgado Al final Tenía razón Y vamos a tener Que volver A iniciar esto Pero solo Para comprobarlo Para que veáis Para comprobar Que estoy En lo cierto Vamos a llenar Esto de agua Y en teoría Esa caja negra No se Podría No podría flotar Como las demás Porque es de metal Básicamente Efectivamente Chavales Tiene que ser La de madera Dos mil años Más tarde A ver Aquí ya no me puedo Mover hacia el otro lado No quepo No cabo Ahora si podemos Moverla como tal A donde queremos Hacia la derecha Vale Mi teoría Obviamente Es mover Las dos cajas De madera Por el mismo lado Por ese espacio Y por supuesto Haremos uso De esa Endija Que tenemos ahí Igual si Teníamos que mover Esta caja Hacia ese lado Si al parecer Si chavales Es que me he complicado La vida Innecesariamente Sabéis Porque esta caja Si que la tenemos Que poner Hacia el otro lado Es que soy tonto O igual no 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 Si soy tonto Soy tonto Soy tonto Con todas las letras Chavales O sea Era mucho más simple De lo que yo Lo estaba haciendo O sea Yo me estaba Complicando la vida Innecesariamente A lo tonto O igual no Igual no Igual si que la estoy Cagando igual Si si Joder En serio Esto Esto Tiene su miga Esto Parece muy sencillo Y toda la cosa Pero no chavales No es tan sencillo Ya se como hay que hacerlo Menos mal Que me he dado cuenta A tiempo Porque ya le iba a cagar De nuevo Vamos a rotarla De nuevo Hacia la derecha Ahora Lo que hay que hacer Chavales Es mover la caja negra La de metal Lo más lejos Posible De la reja Para que así Después no tengamos Problemas Ningún problema Al mover La caja De madera Hacia el otro lado Vale Ahora esa caja negra No va a estorbar En el momento En que queramos mover Esta caja de madera Con Billy Porque ahora Nos pasamos A este lado Verdad Movemos la caja Hacia el otro lado Hacia donde queremos Nos subimos A esta caja Para no estorbar O estorbar Lo menos posible Y con Rebecca Volvemos a mover La reja Hacia la izquierda Por favor Ya veis Esto no lo podríamos Haber hecho Si la caja negra Estuviera ahí Todavía Vale Entonces Ahora con Billy Bajamos Por este lado O por el otro También Pero Por este lado Ahora si Chavales Ahora si Lo hemos logrado Joder Después de 100.000 años Fíjate Un puzzle Que me ha gustado Aunque me ha tomado Un millón de años Hacerlo Y eso que parecía Bastante sencillo Pero no Chavales No todo es lo que parece Y más que nada En este juego Pues ahora si Chavales Vamos a llenar Esto de agua La reja Da igual Que se quede así Verdad No creo Que importe O tenga algo Que ver Ahora si Podríamos Coger Esa manivela Que tenemos ahí Aunque seguramente Nos van a poner Más enemigos Vamos con Billy Vamos a Dejar ahí A Rebeca Por ahora Porque al parecer Por aquí No vamos a poder Hacer más nada Solo coger Esta manivela Que si nos hacen Hacer este puzzle Que no parecía complicado Pero que si lo era Para solo coger Esta manivela Pues esta manivela Por ende Por lógica Tiene que ser Bastante importante Y ya sé Para donde va a ir Esta manivela Recordáis Esa puerta Donde hemos conseguido Al último hombre Plastilina Con Rebeca Pues ahí va a ir La manivela Chavales Que precisamente Esa puerta Tenía un agujero Precisamente Con la forma De una manivela La cuestión es que Ahora no recuerdo Por donde era Esa zona Creo que era por aquí O no Era por aquí Chavales Y tenemos que regresar Con los dos Y para poder guardar Tenemos que precisamente Regresar Por esa misma zona Donde está ese señor Plastilina Endemoniado De la muerte mortal Por lo cual Mal asunto Vamos a ir con Billy Y vamos a intercambiar Los cocteles Molotov Que tiene Rebeca Por la manivela Por ejemplo Porque como Billy Tiene más Vida Está en bien Por ahora Que eso seguramente No va a durar Nada En el momento En que enfrentemos Al señor Plastilina Porque vamos a tener Que matarlo Si queremos pasar Por ahí Con los dos personajes Eso sí Vamos a enfrentarlo Primero Solo con Billy Lo cierto Es que tenemos Que coger Esas plantas Y la tarjeta Que tenemos aquí Por lo cual Yo creo que sería Buena idea Intentar cogerla Ahora Que estamos Con los dos personajes Pero como no tenemos Espacio La verdad Se ha dicho Que podríamos dejar Cualquier cosa Cosa que no me gusta Tampoco Vamos a dejar Los cocteles Molotov Por ahora Bueno Las botellas vacías Entonces Con Rebecca Creo que es más Que lógico Lo que hay que hacer Aquí Con Rebecca Nos montamos aquí Cambiamos a Billy Aquí con Billy Manejaríamos Obviamente Esta grúa O este montacargas O lo que sea Esto No recuerdo Como se llama Lo que usan En construcción Para elevar a Rebecca Hasta donde está La tarjeta Y pues Cogerla Lógicamente O igual No podemos Lol En serio Vale Hay espacio Amigo Claro No iba a ser Tan sencillo Como parecía O sea Todavía no me acostumbro Aunque debería Estar acostumbrado Ya Que todo esto No es tan simple Como te lo muestran Que siempre va a haber Una complicación Por medio Y la complicación Por medio En este caso Es una batería Chavales Yo pensaba Que la batería Que utilizamos En ese ascensor En la pseudomansión Sería la única Que tendríamos Que encontrar En todo el juego Así como El primer juego En el HD Remaster Pues no chavales Tenemos que encontrar Otra batería Para obviamente Hacer funcionar esto Pues Rebecca Por favor Bájate de ahí No podemos hacer Nada por ahora Y cogemos De una vez Aunque Ahora que lo pienso Aprovechando Que hemos dejado Las botellas Ahí en el suelo Vamos a coger Esto Que es más importante Y no sé Si las puedo Combinar De una vez A ver Si Con Rebecca Evidentemente Si Las combinamos De una vez No las usamos Todavía Porque estamos En amarillo Con Rebecca Y pues Tendremos que dejar Esas botellas vacías Ahí por ahora Igual tenemos que regresar A por esa tarjeta ¿No? Entonces Como digo Vamos a intentar Con Billy Matar A ese Eliminar A ese Desgraciado De Hombre Plastilina Solo con Billy Por lo cual Vamos a poner A Billy En solo Porque seguramente Me va a hacer daño Igual me mata También Ostras Claro Era lógico Que no me iba a dejar Respirar No Ostias Ostias Pero quítate De ahí Loco Pero no puede ser Posible Pero no puede ser Posible Deberías estar Muerto Menos mal Chavales Es que Era lógico O sea Era inevitable De que me iba a hacer daño Chavales Era inevitable Totalmente Hemos gastado ya Todos los cocteles Molotov Vale Por lo menos Con la resistencia De Billy Todavía estamos en bien Vamos a aprovechar Esto y regresarnos A coger esas Botellas vacías Y de una vez Si queremos También podemos Utilizar esa manivela En esa puerta Aunque viendo El tiempo que llevamos Yo creo que será Mejor devolvernos De una vez A la zona segura Guardar Y dejar este capítulo Que se ha hecho Largo Vamos a poner a Rebeca Otra vez en equipo Pero no sé si Intentar usar La manivela Y no entrar Como tal A esa zona Sino Dejarla abierta Para el próximo capítulo Vale Cambiamos a Rebeca A ver Vale Es que con Rebeca No estamos Ni armados En serio Vale Eh Vamos a cambiar A Billy Por un momento Llevamos la pistola Cambiemos a Rebeca De nuevo Y vamos a comprobar Si aquí va la manivela Que creo que está Más que claro Que va aquí ¿No? Efectivamente Efectivo y wonder Chavales O sea Cinemática Lo que no quería Cuidado Que nos ponen aquí Un boss Ahora Cuando quiero dejar El capítulo Vale Esto me hizo recordar Bastante A esa zona De las alcantarillas Con Gile En el recién Nivel 3 remake Bueno Creo que también En el original Tengo la tentación ¿No? De entrar Una vez hemos utilizado Esta manivela De entrar por esta puerta Pero me la aguanto Chavales Y espero que me disculpéis Por favore Pero creo que Como digo Ya llevamos un buen tiempo Creo que es necesario Guardar Además Sobre todo Porque no hemos guardado Desde que comenzamos Este capítulo Ciertamente Chavales Lo sé Como en la mayoría De los capítulos Sobre todo Los últimos Desde hace un buen tiempo Estos capítulos Han durado Bastante tiempo Y no hemos avanzado Mucho Que digamos Por no decir Casi nada Pero es lo que sucede Chavales Cuando Obviamente Te estancas Estás jugando Lo más pausadamente Posible Te ponen Puzzles Complicados O no tan Complicados Y pues Obviamente Eso te hace Perder Mucho más Tiempo Además De que El juego Te obliga A regresarte A una zona A volver A otra Y así Sucesivamente Pues Inevitablemente Chavales Eso te hace Perder un gran Tiempo Te matan Un millón De veces De formas Estúpidas Y no tan Estúpidas Así son Los juegos De corte Clásico De la saga Resident Evil Pero más Que nada Este juego Pues Chavales Como digo Vamos a guardar Aquí Aunque Ahora Que lo pienso Primero Ya que Tenemos Estas botellas Vacías Aprovechando Que estamos Aquí De una vez Combinamos Esto Antes De que Se me Olvide Y así No tenemos Tantas Cosas Regadas Por el Suelo Y ahorramos Espacio Además Y tenemos Más munición Evidentemente Vale Pues Si Ahora Cambiamos A Billy Y ahora Si Que si Vamos A guardar Chavales Aunque Ahora Nos convendría Coger Las cintas De tinta Ciertamente Porque así Salutearía Con las que Tenemos Verdad Vale Vamos a guardar Chavales Sin más Dilación La verdad No sé Cuánto Nos quede De historia Como digo Pero Pero creo Que no Nos quedará Mucho Chavales Contando Tomando En cuenta Que ya Estamos Ya hemos Pasado De la Fábrica Estamos En unas Alcantarillas Laboratorios Algo por el Estilo Y se ve No se nota A cada Momento A cada Segundo Que nos Acercamos Al final En este Juego Igualmente Como digo Espero que Les haya gustado Este Capítulo Espero que Les esté Gustando La serie Así como A pesar A pesar De las Frustraciones Desesperaciones Locura Y agonía Total Que nos Ha inducido Este juego Así que Si les Gusta La serie Si les Gusto Este Capítulo Ya Sabéis Denle Un Gran Like Si fue Así Comentadme Que les Ha parecido Suscríbanse Si no Lo están Que es Totalmente Gratis Ya Sabéis Que eso Me ayudaría Bastante Y Me Motivaría Bastante A subir Más Contenido Como Este Al canal Sin Más Chavales Un Saludo Que la Pasen Muy Bien Hasta Luego